No me esperaba tan sorpresa Pero nunca pensé que me iba a encontrar Llena de cagrejos la cocina No quedaba ni café, ni té, ni cocaína, ni horno Ni nevera, ni gata de sardinas Sabía que un día me ibas a abandonar Sabía que todo te lo ibas a llevar Pero nunca pensé que me iba a encontrar Llena de cagrejos la cocina Llena de cagrejos la cocina Llena de cagrejos la cocina Pensé en ir a llamar a la vecina En echarles por encima un saco de cignina Nunca me había visto en situación parecida Esto es algo que nunca te podré perdonar Esperaba cualquier cosa de alguien tan vulgar Pero nunca pensé que me iba a encontrar Llena de cagrejos la cocina 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 Llena de cagrejos la cocina